¿Sabes? Trata de que no nos quise hacer. Escúchala. Vamos así. Eso. Desde ahí. Tranquila. Igual en el disco del regalito. Eso. Ahí. Otro ejercicio de dicción que también es muy bueno es... Seguimos en la Plaza San Mateo en un taller de técnica vocal con la profesora Karime, quien nos va a comentar sobre este proyecto, sus actividades, su trabajo en la EMA y cómo podemos acceder a su trabajo a través de redes sociales. Hola, muy buenos días. Estamos aquí en la Plaza San Mateo muy puntualitos de 9 a 12 del día dando esos talleres. El taller de técnica vocal lo que procura producir en las personas es despertar el interés por rescatar de pronto ese arte de la voz, no solamente para personas cantantes o vinculadas a la música, sino todas aquellas personas que tienen algún trabajo con la voz, ya sea en periodismo, ya sea en teatro, ya sea en cualquier otra arte y que quieran venir a capacitarse de pronto en el tema de la técnica vocal. Hace ya algún tiempo iniciamos el trabajo en la EMA, no solamente en el trabajo de técnica vocal, sino también en coro infantil y juvenil. Si quieren vincularse de pronto al coro infantil y juvenil de la EMA pueden hacerlo. Hasta los 28 años recibimos personas que quieran estar, niños y jóvenes, que quieran desarrollar este talento del arte vocal. También tenemos clases de técnica vocal particulares para aquellas personas que quieran de pronto tener las clases a nivel individual y para cantar lo que es música, jazz, pop, rock, también tenemos abierto este programa. Y la idea es que más adelante las personas adultas también puedan vincularse a un programa de coro para adultos donde puedan desarrollar sus talentos vocales. Así que los espero para información en la Escuela Municipal de Artes de Bucaramanga, que ahora tienen sede en el Centro Cultural del Oriente. Y cualquier duda, cualquier inquietud, con mucho gusto no duden en comunicarse conmigo. Docentes Arte y Cultura con la maestra Luz Carime Guerra. Talleres de Técnica Vocal.